Buenos días, Manuel. Información en vivo desde el Mercado, Ciudad y Campo, Distrito del RIMAC. Y según información del Instituto Nacional de Estadística e Informática, los insumos usados para la preparación de aderezos, así como hierbas culinarias, habían tenido un alza considerable. Pues bien, nosotros hemos llegado a este centro de abastos para hacer la corroboración. Y lo que nos indican los vendedores es que ya ha habido una baja. Por ejemplo, en el precio del culantro, hierba muy usada para la preparación de diversos platillos, como el arroz con pollo, el seco, que estaba a 15 soles anteriormente el atado, pero ya ha bajado el precio. Y vamos a conversar con la casera del Mercado. Señora, muy buenos días. Bienvenida a Exitosa. Nos dice que los insumos que usa para la preparación de los aderezos ya han bajado. Sí, ya han bajado ya el culantro, que el precio era 15 soles, y era un atado bien chiquito de 15 soles, no era el paquete completo. Y ahorita lo que está caro sí es la espinaca. Ya mismo en la parada estamos comprando con 6 soles el kilo, y acá están dando... China, que el rocotito se echa siempre la cebolla china, y ahorita el paquete está a 10 soles, el paquete. El rocotito de insumos, la jipanca y el ajo, que sigue su precio de 3.50, 4 soles el kilo ahí en la parada, ¿no? Traerlo acá bajo. El rocotito, 5 soles ahí en la parada. El resto de insumos bajo, ha bajado el precio. El culantro era el alzo más considerable que había tenido. Sí, el culantro, pero ahorita el culantro ha bajado. Lo que es el espinaca, lo que está caro. Y la espinaca se usa para distintas comidas, ¿no? Y el que es el insumo también, el loche, el zapallo loche, que está un chiquitito, un pequeño, 30 soles a 40 soles el loche. Que no, no, pues, es para vender a 5 soles una tajadita chiquita y no quieren pagar. Y ese es el sabor del culantro, ¿no? Para, para el seco a la norteña, seco al cabrito, al arroz con pato. Y no estamos traendo porque es demasiado caro. ¿Por qué? No, no nos indican. Es porque el zapallo viene del norte. Y de repente es por eso que, de Piura, de por ahí. Entonces, es que ahorita toda la tragedia que está allá no están sembrando, seguro, ¿no? Y por eso es el que está caro el pequeño. Sí, el resto de insumos, sí, el ají amarillo también está a 6 soles, 5 soles, el ají amarillo. Sí. 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 Muy amable. Entonces, son los precios que tenemos hoy respecto a los aderezos del mercado, ciudad y campo, distrito del Riman. El culantro ya bajó, está a 15 soles. El atado hoy se está vendiendo a 5 soles. Y eso también ha generado que el precio de los aderezos baje. Sin embargo, como ya lo hemos escuchado a la casera, hay otros insumos. Por ejemplo, la espinaca, que todavía mantiene un precio relativamente alto, 5 o 6 soles en el mercado de La Parada. Gracias. 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 Gracias.